Música Somos informantes no brilleros, nacimos de una vida centralizada de joder y hostigar a cuanto no ha ganado por el tecno y ocupe un puesto político. Estamos cansados de la mala reputación infundida y asimismo del pésimo nivel educativo. Queremos informantes claros, verídicos y reales. A esta foto le llamo el presidente que le urge fama. No comprendo como al ITD le puede beneficiar que el pollo Zamora tenga 100, 200, 500 o más de 1000 likes. Pedimos que te pongas a trabajar y dejes de actuar como un niño inmaduro. Ya estamos cansados de tus publicaciones de Naruto y de algunas otras cosas que no nos importan a los demás. Sudaderas para todos y sudaderas para el que donó. Esa fue la estrategia implementada para llegar al enfoque primario de esta acción. Personas parásito que no dieron nada y sin embargo gozan de la sudadera. Líderes de nombre solamente. Que no se habían cumplido la entrega del artículo pero todas esas ya tenían la suya. Dejan mucho que desear. Y en esta imagen no hay palabras para describirla. La imagen lo dice todo. Dale like al video o llegar a tu fin. Y en otras noticias un poco relevantes. Durando sobre estrategias pobres de servicios de vinos y licores hasta las 12. Pero retenes diarios desde las 8 de la noche. Bien, por retenes anti alcohol. Al parecer a los policías no les gustó tanto las advertencias para los ciudadanos. Y en el tema rebuscado, pero de mayor importancia en todo el país, Ayotzinapa no se olvida. Recuerden que aún están desaparecidos y las cosas en México están cada vez mucho peor. Gracias por ver el video.